¡Aplausos! Se acerca más a esa figura del tipo que con un instrumento, con un único instrumento, sin demasiada producción, llevaba adelante tal vez. Uno se imagina eso, por lo menos, en época de la antigüedad, diciendo un mensaje, transmitiendo un código, como dicen ustedes. Creo que va más por ahí que por el lado del artista. El artista, por ahí, es una palabra que, si la ponés en contraposición de lo que es el trovador, por ahí significaría más un producto elaborado del marketing, de la difusión, de un sello discográfico, de una superproducción, digamos. Pero en realidad también es una gran palabra, es una gran denominación de alguien que vive del arte y en ese caso también podría ser. Bueno, ¿vos podés vivir del arte? Sí, después... El artista misionero, ¿podés vivir del arte? No todos, no todos tienen la suerte. Yo soy uno de los privilegiados que puedo decir de que cada plato de comida que llega a mi mesa es gracias al arte, pero desde distintos lugares. Es decir, hay como una broma grande que decía un chamamesero, la gente del chamamés, si se puede vivir de la música, decían sí, pero tenés que ayudarle con la bañilería entre semana. Creo que un poco algo de eso se da, uno va buscando otras alternativas y todo ha cambiado rotundamente. Por ejemplo, tengo amigos que han sido muy famosos, muy conocidos y que hoy por ahí no la están pasando bien porque están acostumbrados a la época en donde te sentabas al lado del teléfono y el teléfono sonaba, el teléfono fijo sonaba y te llamaban para contratarte. Entonces decía, agarraba una agenda de papel y anotaba, tal día puedo, tal día no puedo, vale tanto, depositame en la cuenta del 50% y todos esos requerimientos casi antiguos, te diría. Hoy en día, si no te levantás a las 6 de la mañana, si no te acostás a las 3 de la mañana revisando las redes, haciendo difusión, intentando comunicarte, enterándote y estudiando, y no te levantás temprano para que cuando te manden un WhatsApp preguntando alguna cosa, no te enteres de dónde está el pique, como se suele decir, no tenés laburo. Es decir, los últimos que fueron descubiertos por un productor en una cueva, en un bar subterráneo, fueron los Beatles. Después de ahí para acá, hay grandes figuras que sí, que bueno, tuvieron la suerte de tener ese tipo de varita mágica, pero después está la gran mayoría de los que tenemos que laburar mucho para tener laburo. Bueno, ¿cómo empezaste? ¿En Alem? Sí, yo arranqué en la escuela primaria, digamos, secundaria, estudiando tres notitas así, un curso de guitarra rápida, sin demasiado estudio académico, pero sí escuchando mucho a Ceru Girán, mucho a Charlie, y también a las grandes bandas que venían a mi pueblo a tocar a la fiesta de la cerveza. Entonces, es toda esa gran mezcla, esa mistura de grandes bandas de Brasil, de Los Diablos, de Leandro Anealem, con Neno Solís y todo el gran grupo de gente. Después saber de Los Cuatro Haces, de Panchito, bueno, conocer todo ese mundo, y saber de que la guitarra es una herramienta de comunicación. Yo cuando entendí rápidamente eso, terminé la secundaria, me asesoraron con esto de que se abría la carrera de locutor nacional, opté entre estudiar música o estudiar locución, me quedé en el ICER, y creo que fue una decisión linda porque conocí mucha gente, pude hacer radio desde muy temprano, pero me costó mucho, yo vengo, cuando escucho por ahí a alguno que dice que le cuesta, y eso me acuerdo de lo que yo viví, y digo, ¿será que le está costando tanto como a muchos de nosotros? Es decir, yo he tenido épocas en donde realmente teníamos que sobrevivir con un kilo de arroz, varias semanas con varios colegas tuyos que hoy son grandes figuras. A mí unos amigos me dicen arroz con caballa, te imaginarás por qué, ¿no? Bueno, ya eso es otro nivel, la caballa eleva el rating, sí, mucho más arriba a nosotros. Producto de ese paso por la facultad, por locución, viene lo del programa este que podemos ver en Canal 12, en Encuentro. Bueno, es como, esto es una última época ya. ¿Recorres el país? Yo tengo un pasado hermoso con la radio, junto a gente que es muy querida aquí en el medio, con Alejandro Batalla, con Daniel Leopardi, con, bueno, tantos amigos con quienes llevamos adelante aquella vieja FM Light, desde donde se desprendieron varios proyectos creativos de gente muy grosa de nuestro medio y que después hizo cosas tremendas, divertidas, en donde la radio fue algo muy importante para nuestras vidas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el armado inicial de Radio Tupambaí y de ponerle el nombre a la radio. Es decir, yo estaba estudiando en el Montoya, en la cosmogonía guaraní, Abambaí, Tabambaí, Tupambaí. Porque justo se abría la radio El Obispado, ese fue el nombre. Después nos tocó armar la FM de las Misiones, cuando Alberto Selva era el propietario. Y después, bueno, poder trabajar en el equipo inicial de Radio República, con Alicia, con todo el equipo de gente que se desprendía de Claro, de FM Express. Y bueno, después tantos intentos de pequeños medios, de grandes medios, la parte creativa de tratar de decir las cosas de otra manera. Contame un poquito sobre el programa este, que recorriste el país, recorres el país con la guitarra, con... Bueno, esa fue La Ruta 40, una producción auspiciada por el Inca en su momento, con un director. Eso ya fue una producción en donde solo me dediqué a estar allí, estuvo bueno también... Allí te suena el teléfono. Ahí sí, para eso sí, pero después de tantos años. Me llama Pepe Tobal, un director de audiovisuales muy grosso de la Argentina, un tipo que tiene entre su equipo de camarógrafos el histórico Cámara de la Aventura del Hombre, por ejemplo. Gente así, como decirte, clásicos, ¿no? Y Pepe Tobal es un director que nos conoció con la historia del colectivo, el dino, ese viejo Mercedes Benz, que hasta hoy funciona y que en los próximos días tenemos que ir uno al interior. Y bueno, y nos propuso hacer una recorrida por la ruta mítica desde La Quiaca hasta Ushuaia y allá fuimos, hicimos ocho capítulos para el canal Encuentro, que en realidad era para la producción del Inca y después terminó saliendo en Canal Encuentro, en Telefe, en el canal Viajar, que hasta ahora se sigue pasando, y obviamente también en Canal 12 y en tantos canales amigos, ¿no? Bueno, vamos a comprometerle, Sebastián, no sé si qué te parece, Sebastián Balanda, nuestro productor, le habla atrás de Cámara, porque la gente por ahí no lo ve, vamos a comprometerlo al aire. Después él me va a odiar toda la vida, pero el producto va a estar. Que nos haga un tema para códigos en algún momento. Algún jingle, algo... Porque recuerdo, vos mencionaste República, recuerdo las historias que contabas. Mirá... No con ningún problema, ya está. Sí, yo lo voy a hacer... Porque no trajiste la guitarra. Cinco años de diciembre. Sí. Puedo componerte la canción para códigos, no tengo ningún problema, pero estaría bueno armar un equipo de producción linda con otros chicos, o con chicos mucho más jóvenes, que tienen mucho más clara la cosa que yo hoy, porque los tiempos cambiaron, porque la tecnología avanzó. Y acá hay gente que te graba algo recontra profesional en 15 minutos en... Sí, yo igual cuando... Con una tecnología actual, ¿no? Cuando te pegaba el mangazo este al aire, no pensaba tanto en la cuestión audiovisual, que sabemos que ha evolucionado, que afortunadamente Misiones es un gran generador de capital humano en ese sentido. Totalmente. Si no pensaba más en la letra. Perfecto, ningún problema. Ese es tu fuerte, ¿no? Eso es lo mío. Sí, sí. ¿Y cómo salen las letras? Ya hablando de las letras. Mirá, yo era uno de los que le escribía en los libretos a Julio Bueno, imagínate. Aquel actor querido, enorme precursor junto a Benito del Puerto, junto a tanta gente. Después, bueno, a Alicia siempre le gustó mi manera de escribir, hacía un poco de humor también. Bueno, y las canciones que yo canto hoy son todas canciones mías, que serán buenas o malas, pero son mis canciones. Yo tuve una evolución desde hacer cover del rock nacional o de Joaquín Sabina en los bares y en la calle para ganarme el puchero, hasta tocar en grandes festivales del país. Tuve la suerte de llegar a muchos lugares en donde hoy mi mente está más puesta en que en esos lugares también tienen que llegar otros misioneros o misioneras. Cosquín, yo soy Consagración Varadero, la Fundación Internacional de Derecho Humano de Barcelona. Bueno, un montón de cosas que hemos logrado en estos últimos 10 años. que ya tengo 46 y estoy preocupado en que hay mucho talento, enorme talento, en nuestra provincia de jóvenes o gente mucho más joven que yo, que si no tienen la oportunidad de poder ir a mostrar lo suyo, tengo el temor de que eso se pierda o que muchos de los chicos por ahí no encuentren su lugar y terminan cayendo en la frustración porque por ahí nosotros a lo mejor teníamos más, como se dice vulgarmente, el cuero más duro, más curtido para aguantar. Yo creo que hoy en día todo por ahí es mucho más rápido y los chicos a lo mejor enseguida van a buscar otra cosa y eso no estaría bueno. Yo conozco gente muy grosa que debería irle mucho mejor. Bueno, ahí está también la cuestión de autogestionarse, de no abandonar los sueños. ¿Te regalo una gorra de códigos? Muchas gracias. Y hablando de códigos, este es el mono sin código. Este es uno de los que perdió los códigos y tiene una pregunta complicada para vos. Alguna vez, para mí el arte en sí es política, desde otra perspectiva pero es política. Pero vos estuviste en algún momento en la política partidaria, allá a Otrora, 2003 si no me equivoco. ¿Te retomas después del 10 de diciembre la política? Es la pregunta al mono, no la mía. Sí, sí, está bien. ¿Cómo se llama? ¿El mono sin códigos? ¿Vos no tiene códigos? Bueno, este... Epa. Por eso debe tener la curita, ¿no? Así le va al que no tiene código. Bueno, digo, sí, la política para mí, cuando te vas a la verdulería y elegís entre tomate, mar platense o perita, estaba haciendo política. Porque le está dando de ganar o al colono de la feria franca o al del mercado central que viene desde Buenos Aires o de algún lado el llamado mar platense, el tomate ese con cosas que ni sabemos lo que tiene adentro. Sí, yo nunca dejé de hacer política. A veces fue partidaria, como en aquella época, y otras veces fue cultural, desde el arte. Me tocó cantar en una plaza en Asunción para los campesinos, la FNC, Federación Nacional Campesina y los guardias de seguridad de la Casa de Gobierno de Asunción apuntando con sus fusiles. Es decir, un momento bravísimo donde todo se cortaba, así el aire se cortaba con una navaja y ahí tener que cantar una canción. Bueno, por eso la canción siempre fue política cultural o las acciones. La peña, misionero y guaraní es una acción cultural política. No hablamos de eso. En donde queremos mostrarle a la gente que en ese escenario han pasado tantos artistas enormes de nuestra tierra y que a lo mejor la gente ni los conocía. Ni empezamos a hablar y se nos terminó el tiempo, así que gracias José López por venir. Bueno, a ustedes gracias. Ponete la gorra y a esta cámara, ¿por qué la cultura en este caso? No me gusta lo de ponerme la gorra, pero... No, suena mal, suena mal, pero en un buen sentido igual. Pero sí. ¿Por qué a esta cámara, a esta cámara, la política, no, no a política, perdón, vamos a cambiar. ¿Por qué el arte, por qué la cultura no es aburrida? Porque la cultura no es aburrida porque no puede ser aburrida nunca. Es nuestra vida misma. Si nos aburre nuestra cultura es porque erramos el camino, digamos. Y como la cultura siempre es el futuro y en el futuro están los niños, los jóvenes, nunca nos podemos aburrir porque todo lo que viene siempre va a ser mejor que todo lo que ya hicimos. Es mi manera de pensar. Yo no soy de los que creen que el tiempo pasado fue mejor. Me parece que lo que viene siempre va a ser mejor. A pesar de que hay cosas que... Indicadores ambientales, ecológicos y en algunos aspectos que nos dan un poco negativos. Pero bueno, hay que tener fe y seguir luchando. Gracias. José Lochoa, músico y compositor misionero. Gracias por la visita. Gracias a ustedes.